Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vlog postpartido en esta ocasión para el FC Barcelona Real Sporting de Gijón Sé que estáis acostumbrados a que lo suba el mismo día a posterior y al poco de acabar el encuentro pero ayer, ya sabéis, los que me seguís por Twitter y si no estáis tardando en seguirme que no pude hacerlo porque lo vi fuera, lo vi en un bar, lo vi con los colegas, luego fuimos de cena hoy me levanté y volví a marchar de comida, tuve todo el día fuera y acabo de llegar a casa con lo cual 24 horas después y con la mierda ya más bien así aposentadina lo que viene siendo toda la mierda que se revolvió en el Camp Nou pues vamos a hablar un poquitín de lo que viene siendo el atraco a mano armada del señor Klos Gómez porque a mí me pareció una tomadura de pelo, o sea, me pareció una auténtica tomadura de pelo, ¿vale? vamos a poner las cosas claras y vamos a empezar a analizar este tema llega el Sporting ahí, al campo del Barça, pim pam, jugándose el descenso el Barça jugándose la liga, no pasa nada, empieza el partido, el Sporting, oye, ¿qué pasa aquí? que sale con rotaciones, estamos adulterando la competición, parece que nos salimos a regalar el encuentro pero casualmente hay una jugada ahí en la que Guerrero entra por el borde del área mete un pase de la muerte y ojo que Alex casi marca un gol bueno, ahí tuvimos la ocasión, bueno, ojo que el Sporting parece ser que no viene aquí a pasearse, ¿no? resulta que, bueno, sigue el encuentro, pim pam, pim pam y hay una jugada en la cual un balón pasado por encima por parte de Iniesta hacia Luis Suárez, Luis Suárez, reconozco que quiere guardar la pierna reconozco que intenta apartar la pierna, pero golpea al Pichu el Pichu sale mal, ¿vale? sale mal, despeja al medio, ¿vale? sale mal vais a estar viendo por aquí las imágenes de los jugadores, ¿vale? porque, bueno, ya que tal, vamos a ir a preparar un poquitín el blog así, un poco más performance, un poco más tope gama, ¿no? entonces, bueno, sale mal, ¿vale? despeja mal, pero la patadina que cae al Pichu la falta, no te digo que saques tarjeta, porque ya sé que te cuesta sacar tarjetas a los que no son el Sporting, ¿no? pero, eh, pita falta, pita falta arbitrín, porque pega una patada y el Pichu queda en el suelo a lo mejor, si no y pega la patada, no cae de cabeza y puede tapar el remate de Messi, a lo mejor, no lo sé, digo yo, ¿eh? no voy a ponerme a juzgar ahora aquí el que el Pichu sea Spiderman o no pero igual no cae al suelo y se queda tirado allí porque si no y pega la patada, no pasa eso y si pega la patada, pues habrá que pitar falta, ¿no? pero no pasa nada, un fallo, puede tenerlo cualquiera somos humanos, hombre, no pasa nada sigue el partido, pim pam pum, sigue el encuentro oye, 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 ¿qué pasa aquí? hay un centro hay un pase de la muerte, un pase atrás, un rebote despeja el balón masquerano bajo palos madre mía, el Sporting que siga chuchando remata, si no me equivoco, que fue, creo, Jalilovic y, oye fíjate tú que piqué para el balón con la mano en la puta raya de gol y no pitamos nada, oye ¿pa' qué vamos a pitar nada? ¿desde cuándo parar un gol en la raya? con la mano, no siendo el portero y penalti expulsión, yo creo que en la puta vida eso fue, no, eso en la puta vida hay una ley nueva, si no me equivoco que, ye, que si algún rival del Sporting toca al defensa el balón con la mano dentro del área nunca se pita penalti, yo creo, eso es lo que yo pienso porque ya nos pasó, contra el Málaga ya nos pasó contra, si no me equivoco el Rayo Vallecano ya nos pasó pasa nada pasa nada, oye, el fallo puede tenerlo cualquiera ¿qué vamos a hacer? hombre, el fallo puede tenerlo cualquiera que el Barça se quede con 10 sin piqué y con un 1-0, bueno tampoco iba a pasar nada el Sporting estaba bocado a perder bueno, no pasa nada sigue el partido, pim pam pum sigue la jugada, sigue el tema y oye, fíjate tú que pase ahí a Luis Suárez que solo debe estar más o menos un metro, metro y medio en fuera de juego para que la empuje y meta el segundo ¿pa' qué? ¿desde cuándo se pita fuera de juego? ya sé que estaréis diciendo y la semana pasada al Aleti de Bilbao al Aleti de Bilbao, perdón al Sevilla metisteis igual en fuera de juego la madre que me parió ver el blog ESI y no me lo pronunciéis aquí porque no os voy ni a contestar directamente es que no voy a gastar tiempo en contestaros eso porque la cantidad de putos fuera de juego que nos pitaron sin ser ya os digo triplica o cuatriplica a los que, vamos a los que nos regalen básicamente porque solo nos debieron de regalar ESI, eh o sea, ya os lo digo pero bueno, no pasa nada 2-0 oye, cago en 10 qué mala suerte que pudiste que pudies ir a ceros que pudies tener un penalti y una expulsión a favor pero qué vas a hacer es que somos humanos Klos Gómez falla también no te inculpa de nada entonces marca si no me equivoco el 3-0 fue un penalti claro de verdad sí sí que fue de verdad de Canella una mano, vale levantar la mano a esta altura y pegar el balón a la mano vale, pues pita penalti no pasa nada luego cogemos y pitamos un penalti de risa de Tony Sanabria a Neymar pero de risa o sea una lipotimia en HD que vamos oye Neymar queda en suelo como se puede ver bastante conmocionado yo temí por su vida temí por que la integridad física de Neymar fuera la correcta entonces bueno el penalti no sé cómo nos pulsó ahí a Sanabria porque se lo merecía que coste Klos hay muy mal tienes que haber sacado y rojas a Sanabria también por Dios madre mía y luego si no me equivoco hay uno de los penaltis más claros de la historia donde motosierra Brañez si no me equivoco pon la mano aquí a Neymar una mano que se ve que lo empuje y que casi desplaza el hombro o sea casi haz que el hombro y acabe aquí en la garganta un empujón terrible para dislocar el cuello es más tuvo que salir con un collarín Neymar por el desplazamiento tan masivo y así como un Hadouken de Ryu o de Mortal Kombat un Fatality o algo impresionante y roja a Brañez penalti expulsión para el 5-0 además ojo eh para el 5-0 de risa de risa y luego ya al 6-0 pues si una buena jugada y tal si no me equivoco creo que fue uno que marcó Luis Suárez al primer palo bueno pues nada de puta risa máquina de puta risa vamos a ser sinceros yo no contaba con ganar al Barça ni siquiera con empatar al Barça es más esperaba que el Barça nos ganara sobraos 3-0 4-0 pero no así hermano pero no así no yendo a Reise de la puta cara de un equipo que se está jugando la puta vida y para encima condicionándonos para siguientes partidos porque hubo faltites de mierda muchísimas faltites de mierda que solo se pitaban a los que iban en esta ocasión de amarillo muchísimas tarjetes de mierda muchísima mierda pero la mierda iba toda para el mismo lado señor Clos Gómez usted usted debería pensar en ir a regularse la vista señor Clos Gómez madre mía vaya 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 arbitraje más putamente nefasto hermano putamente nefasto yo que cojones quis que te diga y luego es que para encima esto yo no sé si ya que hay un virus de subnormalidad en lo que viene siendo el twitter y demás pero es que hay que dar foquete foquete con toles letres foquete que todavía dice que son todos los penaltis que todavía tiene los cojones de decir de que no hay mano de piqué esa mano esa mano de piqué contra Barça contra Real Madrid contra un Valencia contra un Atlético contra cualquier equipo grande digamos vale de zona alta te la piten en contra siempre tío siempre o sea te lo apuesto esa puta misma jugada en el área del Sporting hay un penalti una expulsión ahí como vamos como la virgen lo que yo te diga pues somos el Sporting eh o sea no ya que te vayamos a regalar no no es que no te vamos a dar siquiera lo que te corresponde ya lo que hay ya lamentable chavales ya de pena ya de pena y sabes que lo que más me toca a los cojones que esta puta mierda de consejo de directiva y de mierda que tenemos ahí eh no tiene los santos huevos eh de coger y sacar un puto comunicado diciendo pues que no quiere que lo arbitre más este señor sin más dices tú mira este señor que no nos arbitre más por favor solamente queremos solicitar eso porque consideramos que se nos vio la puta cara y está o algo que salga alguien ahí que contraten a alguien eh que contraten a alguien a alguna amiguina ahí del calorín y que diga mira vas a salir a que decir esto y luego despedimos porque va a meterte una sanción de la hostia pero que lo hagan hombre que lo hagan que lo hagan joder que problema tienen que salga el Nico joder tanto que sale para para los méritos de los fichajes y demás o para echar a Tomás eh que salga ahora joder salga y lo diga él salga alguien alguien de ahí salga alguien de la puta Casina Cristal a dar la puta cara que ya apesta porque si lo hace Abelardo van a clavar otros dos o tres partidos y Abelardo realmente lo necesitamos en el banquillo para estos dos o tres para estos tres últimos partidos que nos queden pero bueno y es lo que hay yo poco más puedo decir a mí me parece que ayer el Barça hubiese ganado de cualquier manera o sea hubiese ganado sin estas necesidades sin estas ayudes porque no les necesita porque simplemente con los tres de arriba puede ganar a cualquier equipo del mundo simplemente con eso y más a un Sporting que llegaba con Bajes que llegaba con Mery Lesionau con Joni Lesionau con Nendy Jodiu con jugadores rotando porque hay Sergio si no me equivoco lleva jugando los 90 minutos los últimos ocho partidos Sanabria de lo mismo y aún así entró y lo que hay jugadores que salieron de lesión como Alex Menéndez y Canella pero bueno como no vamos a molestar no podemos molestar no se puede molestar lamentable chavales entonces bueno día después espero que que el blog ahí está para que lo veáis para que lo compartáis con los colegas para que opinéis como siempre en la caja si sois del Barça y sois un poquitín decentes y tenéis un poquitín de humildad y valores bueno yo no digo nada eso es una cosa que se dictando a mí me la pela pero vamos que lo podéis reconocer que no va a pasar absolutamente nada o sea yo creo que no va a pasar absolutamente nada porque reconozcáis que hubieseis quedado pues mira con el gol de penalti de Canella que si fue penalti y el de Luis Suárez y alguna jugada y nada más que hubieseis tenido por ahí un 2-0-3-0 tranquilamente pero bueno es penaltis cada con días y es de risa chavales y es de risa así que nada chicos yo aquí os dejo este blog aquí os dejo esta opinión nunca personal ya sabéis que podéis compartirla que podéis comentar aquí abajo si os gusta podéis dar me gusta si no os gusta darme no me gusta lo que vosotros queráis lo que vosotros si veis que yo si creéis que yo te he equivocado si creéis que yo te he equivocado podéis ponerlo también yo no voy a bloquear a nadie simplemente voy a leeros intentaré contestaros intentaré ser racional como estoy intentándoselo ahora mismo porque realmente podría hacer que me cerraran el canal con unas declaraciones aquí de puta madre pero no no creo que merezca la pena porque bueno no ir a nuestra liga al Barça realmente no ir a nuestra liga pero bueno ya lo que hay así que bueno también me estáis preguntando muchos porque haga el análisis de las últimas 4 jornadas y tal ya son 3 esperaré a que juegue mañana el Granada contra el Celta y haré el análisis de estas últimas 3 jornadas de cómo está la clasificación de los rivales de los encuentros de las tarjetas de las sesiones un poquitín todo por encima y nada chavales que a nosotros ya a pensar en el viernes a pensar en el Eibar a pensar en ganar y a pensar en que nadie nos va a regalar nadie nadie nos va a regalar nada van a quitarnos mucho incluso y que somos el Sporting que que lo que nos queda es poner los cojones encima de la mesa cojones rojiblancos y tirar para adelante apoyándonos unos a los otros tíos la afición con el equipo el equipo con la afición la directiva y la gestión que tomen por culo porque son sida literalmente o sea son una puta enfermedad degenerativa para esta entidad y para este equipo y para este club y para un equipo que tiene ya más de 110 años y que me cago en su puta madre que nos lutan matando pero bueno ya es lo que hay chicos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vlogs un abrazo a todos push a Sporting adelante y adelante chao chau